El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no puede encontrar una compañía de seguros que suscriba a su fianza para cubrir la enorme sentencia en su contra en el caso de fraude civil de la Fiscalía General de Nueva York. Es decir, no tiene cómo depositar los 465 millones de dólares que se le pide pagar. La defensa de Trump presentó los argumentos en un documento de 250 páginas ante la Corte, en la que señala la posibilidad que el magnate que labró su fama gracias al sector inmobiliario neoyorquino sufra una crisis financiera, a menos que la Corte de Apelaciones salga en su ayuda. El plazo para la presentación de la fianza concluye este 25 de marzo. A partir de esa fecha, la Fiscalía podría empezar a decomisar algunos de sus bienes, como la Trump Tower, una de sus propiedades más icónicas, situada en la Quinta Avenida de la Ciudad de Nueva York. Y avanzamos con otras noticias en Estados Unidos, y es que documentos judiciales revelados en las últimas horas plantean escándalosos señalamientos contra el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams. El demócrata se ha acusado de cometer una serie de actos de acoso sexual en la década de 1990, pues una antigua compañera de trabajo de Adams, cuando ambos trabajaban para el Buro de Tránsito de la Policía de Nueva York, asegura ser víctima del alcalde. Alejandro Rincón, adelante con esta noticia. ¿Qué dice la demanda? Y sabemos si ya hay respuesta por parte del alcalde de la ciudad. En el caso específico del alcalde de la Ciudad de Nueva York, esa querella de naturaleza civil asegura que en el año 1993, cuando el entonces oficial del Buro de Tránsito de la Policía de la Ciudad de Nueva York, buscaba ayudar al ascenso de una de sus compañeras de trabajo. Y en una circunstancia que es descrita en esa demanda, Eric Adams presuntamente habría pedido favores sexuales, específicamente sexo oral, a una de sus compañeras de trabajo que estaba buscando ascender dentro de ese buro de tránsito. En ese momento, Eric Adams tenía cierto nivel de influencia y podría ayudar al ascenso de su compañera. Sin embargo, o presuntamente, de acuerdo con esa demanda de naturaleza civil, Eric Adams le estaba pidiendo pues esos favores sexuales, a cambio de ayudarla a ascender dentro de esa entidad del gobierno de la Ciudad de Nueva York. Desde el pasado noviembre ya se había señalado la posibilidad de que esa presunta víctima presentara algún tipo de acción legal de naturaleza civil para tratar pues de buscar algún tipo de compensación dentro de este estatuto de limitaciones extendido. Y en ese contexto, ya el alcalde había dicho en noviembre que él no conocía a la denunciante, que no tenía, digamos, conocimiento alguno de las circunstancias que se alegaban en su contra. Sin embargo, pues los argumentos que han sido revelados en esos documentos judiciales que han sido radicados ante los tribunales el pasado lunes han ameritado la siguiente respuesta enérgica de parte de la defensa de la alcaldía de la Ciudad de Nueva York. Mientras revisamos la denuncia, el alcalde niega rotundamente estas escandalosas acusaciones y los hechos aquí descritos. Esperamos una reivindicación total en los tribunales. Además, en 1993, Eric Adams fue uno de los opositores públicos más destacados del racismo dentro de la policía de Nueva York, por lo cual las acusaciones de la demanda de que tenía alguna influencia sobre los ascensos de empleados civiles son ridículas. Gracias, Alejandro. Antes desaparecía el panorama mediático, en las últimas horas se publicó un video de la princesa Kate junto a su esposo Guillermo por las calles de Windsor, una imagen que sigue generando dudas. Muchos se preguntan si es reciente este video y si realmente es ella la que aparece en ese video. Sería la primera imagen de la princesa Kate Millenton después de su cirugía abdominal. Se le ve junto a su esposo, el príncipe William, sonriendo y de compras cerca de Windsor, a 40 kilómetros de Londres. Al tiempo aparecieron dudas sobre la veracidad del video. ¿Es reciente? ¿Es realmente ella? Los rumores en la presa británica son infinitos. Algunos aseguran que la imagen no es actual porque aparentemente hay adornos navideños. Otros usaron herramientas de inteligencia artificial y aseguran que en realidad no es ella. Ayer se esperaba un comunicado oficial de la Casa Real, pero hasta el momento no hay pronunciamiento oficial. El mundo es nuevamente testigo de la crudeza, la violencia que golpea Haití y que se ha acentuado desde inicios de este mes a medida que pandillas armadas aumentan su control. La crisis de seguridad llegó hasta un próspero barrio en las afueras de Puerto Príncipe, la capital haitiana, mientras las tensiones continúan a la espera del anuncio de un gobierno luego de la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Así lo evidencian estas fotografías difundidas este lunes por la agencia de noticias Reuters. Las imágenes muestran unos 10 cadáveres que aparecieron tirados en las calles del acomodado sector de Petionville. Los cuerpos de las víctimas que habían sido valiadas temprano en la mañana fueron retirados de la carretera principal en los exteriores de una gasolinera, según contaron testigos oculares. La crisis estalló semanas atrás con la fuga masiva de presos de la mayor cárcel civil de Puerto Príncipe, desencadenando una espiral de violencia que obligó a la declaración de un estado de emergencia. Entre tanto, los haitianos aguardan la llegada de una fuerza multinacional que pueda poner orden en una situación política y humanitariamente descontrolada por el dominio de estas pandillas. Anoche alrededor de las 11, mientras estábamos sentados aquí, dos jóvenes aparecieron de repente y abrieron fuego contra varios de nuestros hermanos. No se dirigieron a nadie, simplemente se acercaron y comenzaron a disparar, no preguntaron nada. Yo estaba allí cuando ocurrió el tiroteo y los vi salir de un auto y comenzar a disparar. Estaba tratando de entender lo que pasaba. Por su parte, las autoridades de la vecina República Dominicana mantienen el refuerzo y la seguridad en la zona de frontera con Haití. Soldados dominicanos vigilan la zona limítrofe, mientras los haitianos que llevaban cestas y mercancías con la esperanza de ir al mercado binacional de Dajabón, en el noroeste de República Dominicana, hacían fila para ingresar al país, pasando por controles biométricos. Según congresistas de la región, la mayoría de las personas que cruzan al mercado binacional solo quieren adquirir bienes y no quedarse en República Dominicana. La escala de violencia en Haití llevó a las autoridades dominicanas a reforzar la seguridad ante una posible oleada migratoria debido al desplazamiento de civiles a manos de las pandillas haitianas. Lo están quitando todo, pero si comprando plata no lo puede cruzar, lo quitando todo a nosotros, lo comprando con mi dinero, lo quitando a nosotros. Eso es una cosa dura. Muchos ya no quieren vivir en este país, que por un tema como están viviendo ahora, un tema difícil político de su país, donde no tienen presidente, que lo único que quieran venir a comprar, a comprar con vida o a comprar una medicina y devolverse. Avanzamos con noticias en Colombia porque el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, respondió a la propuesta del presidente Petro de un metro mixto para Bogotá. El mandatario aseguró que el proyecto subterráneo que planteó Petro cuando fue alcalde de Bogotá en 2014 no tuvo ni la financiación ni la estructura para hacerse realidad. Además señaló que un tramo subterráneo no tiene sustento ni técnico ni financiero y que la propuesta del presidente es jurídicamente imposible y técnicamente inviable. La modificación que propone el presidente es jurídicamente imposible y técnicamente inviable. Jurídicamente no es posible cambiar un contrato como lo plantea el presidente. Existe un contrato firmado y en ejecución y nosotros somos respetuosos de la ley, de las instituciones y de la Constitución. Ya para cerrar el tema de Colombia, ya que hablamos del presidente Petro, ojo a este dato, la firma encuestadora de Atexo dio a conocer este lunes 18 de marzo la más reciente edición del opinómetro en la que el presidente de la República no levanta cabeza. Los resultados mostraron que la desaprobación de su gestión creció un punto porcentual y ahora es del 64% con lo que se acerca a los índices más negativos en esta medición. Este nuevo reporte concluye, entre otras cosas, que a medida que pasen los días y radicaliza su discurso, el mandatario ha afectado su imagen ante los colombianos.